Retas de cumplimiento, los peruanos no quieren más promesas, quieren resultados. Si bien falta mucho por hacer, ya hemos logrado victorias significativas, sobre todo contra las organizaciones criminales. Hemos realizado 73 megaoperativos que han resultado en la desarticulación de organizaciones criminales y la captura de delincuentes de alta peligrosidad. Asimismo, el programa de recompensas que ellos se cuiden ha resultado exitoso. Hemos incorporado al sistema a 1.826 individuos requisitoriados por el Poder Judicial, de los cuales ya hemos capturado a 504 a través del programa de recompensas. En promedio, cada semana hacemos un megaoperativo y capturamos a 10 de los delincuentes más buscados en el país. Además, tenemos más policías en las calles, en vez de estar sentados en el escritorio. Hemos iniciado una agresiva intervención para bloquear celulares robados. En tres meses, ya se han bloqueado un millón y medio de celulares. Y esta semana hemos visto los rostros de los primeros peruanos que recuperan algo que le fue robado. Lo siguiente es tener comisarías modernas, digitalizadas y mejor organizadas. A través del mecanismo Obras por Impuestos, realizaremos una intervención integral en 500 comisarías existentes que se encuentran en mal estado. Mi objetivo es que los peruanos recuperemos la tranquilidad. Tranquilidad en nuestras calles, tranquilidad en nuestras casas. Quienes también merecen tranquilidad son las mujeres peruanas. Como país, debemos atacar frontalmente la violencia contra las mujeres. Es indignante que en el Perú se registre un feminicidio o intento de feminicidio por vida.